En el Estadio Centenar, con el pitazo de Andrés Cunha y el comienzo del partido entre Cerro, que fue local, y Peñarol. Con la imagen de Pablo Benguechea y el basco Aguirre Garay, vamos a la polémica, que fue lo primero para analizar en el compacto. Hay penal sobre Hugo Silveira, lo tocan abajo al delantero de Cerro. Después la jugada termina con el balón en las manos de Curuciaga. A ver si lo toca Aguirre Garay. Es polémico. El árbitro desestimó el partido, estaba cero a cero. Vean lo que viene, la primera chance de Diego Forlán, el remate mordido de Zurda a las manos de Sebastián Fuentes. Una chance para Cerro, el largo envío, Hugo Silveira y Curuciaga cerró la pierna a tiempo para mandar la pelota al córner. El equipo de Eduardo Acevedo, que volvía al Centenario. Después del rebote, el intento que da en el travesaño y perdía la chance Peñarol. Luis Aguiar, que después tendría revancha a lo largo del partido. Salayeta, una más para Peñarol. El intento es desde afuera. Y qué golazo de Diogo Silvestre. El primero de Peñarol. Nada que hacer para este hombre, para Fuentes. De un saque de costado que hace Aguirre Garay. Salayeta que descarga. Y yo creo que nadie pensaba que Diogo desde allí le iba a pegar. Pero lo hizo. Y de qué manera, eh. Al ángulo inatajable el gol de Peñarol que estaba en ventaja 1 a 0. La preocupación de Acevedo. Seguimos adelante ya en el complemento. Atención, viene el centro. Se queda Fuentes. Llega Salayeta. Pelota atrás. Y Aguiar, Luis Aguiar. Se toma revancha de aquella del primer tiempo. Define de Zurda para poner el 2 a 0. En el comienzo mismo de la etapa final. Ya una ventaja que empezaba a ser decisiva en el partido. Tiro libre. Le pega Ramos. Gurusiaga. Mete la mano derecha. Y manda la pelota al córner. Cuando ya estaba Hernán Novik en la cancha. Otra vez la reiteración de la atajada de Gurusiaga. Otra vez a la carga Peñarol. Nández. Con el centro. Hay un desvío. Y es gol en contra. Gol en contra de Correa. Incluso Andrés Cunha luego confirmó que el gol se lo daba al zaguero de Cerro en propia puerta. Y no a Naitán Nández que de todas maneras tiene el mérito de intentarlo. De estar en el área. De tirar el centro. Que desvío mediante se mete por encima de Fuentes. Ganó Peñarol en el Centenario 3 a 0.